¿Qué tal tío Soma? Por favor, ¿podría resolverme qué pasó con la campaña al fin de los puños gratis que el amigo que el compañero Draco había realizado? Pues, ¿qué tal amigos? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuando vean este video. El día de hoy vamos a platicar acerca de estos puños. Sí, efectivamente amigos, ¿cuáles son los puños que Garena podría estar regalando en Free Fire? Número uno, sean bienvenidos y suscríbanse al canal secundario del tío Soma Gamer, Soma GT. Y sí, como estarán observando mis amigos, como pueden ver, por acá tenemos lo que son diferentes puños y muchísimos de ustedes me han dicho, tío Soma, por favor, ¿podrías explicar qué puños son los que Garena podría estar regalando? Escuchen amigos, realmente Garena ya respondió a todos los influencers, ¿qué va a pasar con lo que son los puños? Y los puños dijeron, oigan muy bien mis amigos, los influencers por medio de Garena, no, Garena, por medio de los influencers, dijo lo siguiente, los puños si son posibles que Garena los esté regalando, sin embargo, son unos puños totalmente nuevos, no son estos que están viendo por acá ustedes, son unos puños totalmente nuevos y no van a ser de colaboraciones. Podrían ser unos puños diseñados totalmente desde cero por los diseñadores de Free Fire, o podrían ser de repente también puños que la misma comunidad vaya a crear. Por ejemplo, por acá tenemos lo que es este puño de marea burbujeante, que son unos puños totalmente nuevos, si ustedes lo saben, estos no han llegado ni siquiera al juego. Luego tenemos los del día Buya 2024, sin embargo, todos los eventos que traen puños, todos los eventos durante el año, ya han sido agendados por parte de la empresa, por lo cual las probabilidades que regalen uno de estos, pues son a cero. No van a regalar estos, van a ser unos totalmente nuevos y no sería este año, sino que sería hasta el 2025. Ahora bien, recuerden que en el 2025 se viene la colaboración de Naruto y se pueden venir lo que son diferentes sorpresas al juego. Díganme en los comentarios cuáles son los puños que ustedes esperan que lleguen totalmente gratis para nuestra región. Y bueno, por el momento el compañero Draco Free Fire ha dicho que deja la campaña. Sí gente, la campaña dijo que la dejaba hasta ahí, ya que se hizo demasiado ruido, ya se hizo demasiada bulla, se hizo demasiado escándalo a nivel de las redes sociales con este tema. Y ya Garena respondió, entonces ¿para qué? Si les gustó el video dejen su hermoso like y cuéntenme, ¿cuáles de estos puños les gustaría tener en su cuenta si Garena la regalara? Díganme pues, ya ya en los comentarios los leo.